Niños y adolescentes que caen en las drogas pueden ser asistidos en centros de contención que la Secretaría Nacional Antidroga ayuda con organismos sin fines de lucro. Graciela Barreto, especialista en tratamiento de adicciones de la institución, informó cómo es el trabajo que realizan. Cada vez tenemos más demanda, cada vez tenemos jóvenes menores de edad, cada vez tenemos especificaciones con mujeres, cada vez tenemos familias más deterioradas con esta situación y lo otro que no es un tema menor de lo que nos está sucediendo, cada vez tenemos lo que se llama comorbilidad, o sea, cada vez las adicciones están generando otras enfermedades. El brazo es reducir la demanda de drogas, se llama, y toda esa línea de trabajo es primero posicionar el tema de los tratamientos a nivel de descentralizar los trabajos de tratamiento, apoyar a salud pública, apoyarlos, porque nosotros abrimos lo que se llama los centros de tratamiento ambulatorio comunitario, en la comunidad. A veces la comunidad no es ese centro de salud el que abre la puerta, abre la puerta una iglesia evangélica, abre la puerta una iglesia católica, abre la puerta una organización no gubernamental, y ahí es donde nosotros iniciamos el proceso de instalar un centro de tratamiento de bajo umbral que por lo menos hace la contención de la enfermedad, orienta a esas familias, a veces inclusive reduce mucho los daños que está generando y encamina de vuelta para que minimicemos ese impacto. También dio sugerencia a los padres para que sus hijos eviten las drogas. A los padres nosotros les pedimos, voy a ser así súper concreta, el bicheo constante, vamos a mirar qué es lo que hay alrededor de nuestros hijos, le pedimos por favor que controle, no solamente el celular, el teléfono, sino que controle también la mochila, que no sea que vaya una unidad especializada a controlar la mochila de sus hijos, ellos que controlen la mochila, que se metan en este mecanismo de control. Por lo menos dos a tres veces por semana se sienten a almorzar o a cenar con sus hijos. La mesa es demasiado importante para los vínculos que tengamos con nuestros hijos. Actualmente tienen el desafío de instalar lugares de apoyo y contención en Ñembucuca, Aguazú y Misiones, y cuentan incluso con una línea telefónica de ayuda denominada Fonoayuda. Es algo nuevo porque también va a dar la posibilidad de que nuestros psicólogos, aparte de que le capacitamos porque se van capacitando y va a ser constante la capacitación, llama y se le orienta, va a tener contención, orientación de tanto el usuario como la familia del usuario. Gracias. Gracias. Gracias.